Si va a ser a las 9 de la mañana, este jueves, ahí los esperamos primero, ahí en el mismo puente, a mediación del puente y después que nos vamos a venir aquí a la plaza, donde vamos a tener música, mariachis, un desayuno, baile, así es que pues para tratar de alegrar la vida de los ciudadanos y de nuestros invitados, de nuestros hermanos que vengan del otro lado, bienvenidos este jueves a Reynosa. Van a pasarla muy, muy felices, traigan a su familia. Muchas gracias.